El fiscal jefe de área en la audiencia de Algeciras, Juan Cisneros, ha denunciado que su coche, aparcado en el parking oficial del Palacio de Justicia, ha aparecido con las ruedas delanteras rajadas. Según ha señalado, es la segunda vez que su coche es saboteado, ya que hace dos años también sufrió unos hechos similares. Además ha llamado la atención sobre que el hecho en cuestión ha sucedido en el aparcamiento oficial del Palacio de Justicia. El fiscal ha señalado que sus sospechas recaen en posibles autores que estén relacionados con casos juzgados por delitos de narcotráfico. Por su parte, la policía ha abierto una investigación tras la presentación de la denuncia.